Se va la Orquesta La Divina Señora Que suban las chicas de ballet Que suban las chicas de ballet Vanessa, feliz cumpleaños Señora y señora, aquí está La Divina Hola Yo quiero que todos los muertes El peor es que esta ventanilla Yo raro a la vez No ventanillas se suenan a votar Mi calla oye la clave, me voy a arcar ¡Oise! Yo quiero el desarrollo para ventanillas Quiero espantado hacia la alcaldía Yo quiero el desarrollo para ventanillas Pedro Escolgaros hacia la alcaldía Yo quiero el desarrollo para ventanillas Pedro Escolgaros hacia la alcaldía ¡Oye! Toma ese foro Todas las venitas arriba y siendo Todo el foro ganará Porque va la más chamba Para todos los mexicanidenses Ahora se veía Ciudadana a las 24 horas del día Gracias al doctor ¡Todo el foro! ¡Oye! 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 Yo quiero que todos los enseñarén Y esta ventanilla yo no me la ves Los ventanillas se suenan a votar Mi calla oye la clave, me voy a arcar Y quiero el desarrollo para ventanillas Pedro es poblado hacia la alcaldía Yo quiero desarrollo para ventanilla Pedro es poblado hacia la alcaldía Yo quiero desarrollo para ventanilla Pedro es poblado hacia la alcaldía Yo quiero desarrollo para ventanilla Pedro Escobarón Hacia la caldía Y seguimos Seguimos con el campeonato El Pedro Escobarón Se ganará ¡Vamos! ¡Eh! 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 Yo quiero que todos se demoren Desde venta niña yo revo la vez Los patacutanos van a votar Mi cariño y el ancla de embarcó Yo quiero el desarrollo Para venta niña Pero es tan raro Hacia la alcaldía Yo quiero que el desarrollo Para venta niña Pero es tan raro Hacia la alcaldía Pedro Espagano Pedro Espagano Yo quiero ese rollo Pedro Espagano Pedro Espagano Un aplauso para Pedro Espagano Este 3 de Octubre marca el ancla El ancla Llegó a Pachacute Un aplauso para Pachacute